...sabotaje económico, yo dije no, vamos a duplicar la meta, vamos a duplicar la meta nacional y nos vamos a proponer llueve, truene, relampaguee, así tengamos que sudar alquitrán, diésel y querosén. Vamos a proponernos 300 mil pensiones para llegar a la meta más alta este año. Ahora, yo creo, Jaiman, que en ese marco, si la meta con nuestros hermanos trabajadores transportistas era 20 mil pensiones, yo en este momento decido elevarla a 40 mil pensiones en este año 2015 para nuestros trabajadores y trabajadoras del transporte. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, ha aprobado pues. Vamos a elevarla a 40 mil. Y hay que buscar, fíjense ustedes, todo el que trabaje, todo el que trabaje, compañeros, debe buscar la forma de cotizar a la seguridad social. Porque así nosotros preparamos el futuro y sostenemos a nuestros hermanos que ya les toca la etapa de ser apoyados por la pensión. Ese es la vida, el ciclo de la vida. Yo trabajo, produzco para mi país y además en la seguridad social.